Aquí no hay playa, tampoco harina, ni el sonido de las olas. Aquí hay mujeres hermosas, muy chulas, la cordillera. 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 Aquí hay mujeres hermosas, muy chulas, muy chulas, muy chulas. Aquí hay mujeres hermosas. Aquí hay mujeres hermosas. Aquí hay mujeres hermosas. Aquí hay mujeres hermosas. Aquí hay mujeres hermosas.